Si vas a la 1 es porque la 3 es el ganador. El 2 es la 3. Vaya, vamos a la 1 entonces. El 2 es la 3. Ya, vamos a la 1. Detrás mío hay tres podios. Uno amarillo, uno rojo y uno azul. Sobre cada podio hay algunos objetos. Este objeto tiene forma de piña, ¿correcto? Dos de ellos son de porcelana y uno de ellos es de chocolate. ¡Qué hambre! A ustedes se les ha dado unos monoculares, ¿verdad? Lo tienen ahí en su poder. Nosotros, bueno, yo, les voy a dar 20 segundos para que observen el objeto y descubran cuál de ellos es el de chocolate. ¿20 segundos? 20 segundos. ¡Ay, qué rápido! Miren todos. Sí, pues así es, pues, ¿no? Imagínate, si no, imagínate que te va a ir tanto tiempo. Entonces, ¿están listos para descubrir cuál de ellos es el chocolate? ¿Puedes decir cuál es el verdadero? Creo que sí. Muy bien. Producción, Edson, si fueran tan amables. Ahí estoy, ahí voy, ahí voy. Solamente 20 segundos. Preparados, mirando bien. Tienes que mirar todos, ¿ah? ¿Me puedo parar? Claro que te puedes parar. El público también, claro. Cronómetro en pantalla en este momento, por favor. A mi cuenta. Oye, de verdad que son bien competitivos, ¿ah? Por favor, sí. Ok. Bien competitivos. Preparados. En 3, 2, 1. ¿Cuál es el verdadero? ¡Ay, encima la paga la luz! Miren, 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 no se distraigan. ¿Cuál de ellos está hecho de chocolate? 11 segundos, 10 segundos. Será el azul, será el rojo, será el amarillo. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tapando. Ok. Se acabó el tiempo. Ok. Ahora, tienen 10 segundos para deliberar con su tribuna. ¿Correcto? Claro. Cuenta regresiva. Gracias a Plaza Bea. A ver si ya sabe. Si ya sabe cuál es. Márden. Por mil puntazos. Acá puede cambiar todo, ¿ah? 4, 3, 2, y 1. Muy bien. Ay, perdónenme, no voy bien. Oye, no puede ser más confundida en mi vida, de verdad. Me he tenido que operar para venir hoy. Ok, a ver. Preguntamos, comenzamos con Yajaira. ¿Por qué el número 1, Yajaira? ¿De verdad lo digo? Sí, ¿por qué crees? Porque mi gente me lo dijo. Ok, está todo muy bien. Es súper válido. La verdad, la verdad es que yo no soy muy buena, tengo corte, soy corte de vista, así que no veo muy bien, la verdad. Escúchame, yo los veo igualitos todos. Y también algo está muy tranca, o sea, no hay forma de diferenciarlo. Yo he seguido a mi gente. Claro, me parece muy bien. Brian, Brian, que está en crisis, más o menos. Brian, ¿por qué el número 2? Yo siento que esto ya es de suerte nada más, porque están muy, muy, muy. Están iguales, están iguales. Ni con el monocular, ni con... Y yo también le he hecho caso a mi público. Ok, esto está todo muy bien. A su tribuna. Yasmín, ¿por qué el número 3? La verdad es que voy a estar de acuerdo con mis compañeritos. Esta prueba ha estado bien difícil. Y, bueno, yo tampoco veo bien, la verdad. Entonces, lo poco que he podido ver... Pero para eso te dieron un monocular. Pero ni con esto funciona, me he tenido que operar. Es que, escúchame, Adolfo, literal, están igualitos. Sí, de verdad que no se ven. Sí, están igualitos. Espero haber elegido el correcto, chicos. Bueno, dos de ellos son de porcelana. Y uno... Creo que esto es suerte, ¿eh? Es de chocolate. Vamos a ver cuál será. Para mí, estoy igualito. Edson, pase, por favor. Aquí vengo yo para ayudar a velar. A ver, Edson, ¿empezamos con este? ¿Te parece que está todavía acaparado? Vamos a echarle agua caliente para ver si se derrite el chocolate. Tú dime, ya está. A ver, se derrite. Si es chocolate, se va a derretir. No se derrite. No es chocolate. No sé por qué siento que la China y a mí va a ganar. Brian, lo siento contigo. ¿Por qué? ¿Por qué le han soplado? ¿Qué cosa? El número uno, Jaira. ¿La tres? ¿El tres? Yo elegí la tres. Lo que usted diga. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? A ver, el tres. Más tres. El tres, el uno. El tres. No hay alumnos, pues. Si vas a la uno es porque la tres es el ganador, pues. El dos y la tres. Voy a vos a la un. Entonces, la tres. Ya, bueno, la uno. Ya, 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 ya. Ya no importa cualquiera. ¿Quién quiere esto? Uno. Uno, uno, uno. Ahí está. El número de la boca aliente. Ya, ya, ya. En la boca aliente, en la boca aliente. Señoras y señores. Se está mintiendo. Ahí está, ahí está. Ahí está el chocolate. Ahí está el chocolate. La número uno. Voy a romper el otro para que vean. Empezando por mi vida. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ya, no era necesario ya. Pero ya yo. Ya, pero me la llevaba yo para. Ahí está, caramba. Chajera se lleva mil puntos. Yo. ¡Cállame. Yo. ¡Buenos! ¡Cállame a mil puntos. ¡Quéjame a mil puntos. Sí. ¡Cállame a mil puntos. ¡Buenos! Gracias por ver el video.